¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estás en la página Danza Situaciones de mi Tierra, aquí en la organización Plaza Patria, aquí para iniciar la mini romería del Cuartel General de Danzas Chihuahuacanas del Estado de Jalisco. ¡Gracias! ¡Gracias para bajar! ¡Gracias para bajar! ¿La van a pasar? Sí, la van a pasar. ¡Gracias! 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 Y aquí está comenzando la minigromedia del Projet General de Nasa Criminales del Estado de México. ¡Gracias! 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 Bueno, muy buenas tardes Este es el Tepo Nahuasco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!